El segundo lugar de la vida El segundo lugar de la vida Nos vamos de viaje Nos vamos de excursión Nos vamos de hacer las perrerías Ay, me cae, ya me cae ¿Qué quieres? Me voy a sufrir, chavales Sierra de Guadarrama ¿Cómo estás? Qué bonito Aparece Bélgica Precioso, ¿eh, Marta? Es lo más Hemos llegado súper mareadas Pero se nos ha quitado todo al ver esto Y bueno, eso no lo he prohibido Sí, te lo he descrito ¡Ay, cómo me gusta, Carlos! Con sus telarañas y todo Es carilla Mira, y una cinder y todo ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Mira, los botijos para el trabajo ¿Y esto se abre? Sí Bueno, ¿y esto? Esto es fantástico ¡Qué bonito! Mira, qué vigas Esto se puede abrir, ¿no? Sí Ojo, qué maravilla el sonido, ¿eh? El río Bueno, ¿esto es la señora? Él este que se tiene enlantado con su nombre y todo Ahora que digo Pues estoy... ¡Qué maravilloso! Y estos botijos, por Dios Esto es un tesoro Da cosa, ¿eh? A ver, y eso de que él me encanta Lo de muñeca artificial ¡Me encanta! Me encanta Me encanta que te enjante A ver, ya vaya Aquí la Z, ya sabes que muchos de ustedes tengo un GZ ¿Como más 5GZ? Más de baño No quiero ruirme, parco ¿Qué va? Aquí Vale, pues venga Pues voy A la cura Pero es que tengo... Necesito ir al baño primero Es la hora del sacrificio Ahí Dos Quinta Segundo Una Dos Quinta Cambia Estoy en tu carrera más, ¿eh? Cambia Difícil cambiar ahí Vale Vale Cieta 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 La ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Tampoco es de... ¡Ah! Te vas a poner tu... ¡Te hace un retalto así! ¡A ver! Da un poco de clima, ¿eh? ¿Pero tú cómo te has sentido? Sí, sí, es lo que yo busco. ¡Ay, yo la quiero esa foto, mami, Bu! Imagínate la desnuda con el plástico. Sí, da un poco de... ...como rollo raro, sí, pero bueno. ¡Ay, que no se nos olviden sus pies ahí! ¿Qué pies? Tus pies que son muy bonitos. En la máquina de coser. Mira, estoy aquí. Un pelín quemada. ¡Qué bodegón más bonito hemos montado, eh! Y... Y tal. Claro, es que este sitio da ese... ¡Mira, mira! ¡Ay! Un momento que esto tarda, eh! Tienes que aguantarse a su presa. ¿Sabes qué vamos a hacer aquí? Cuatro con cinco, que la luz va cambiando. ¡Ay! Mira, Marta. ¡Ah! Si echamos un poquito de fuego de talco por ahí, tal que hay como tierra por encima... ¡Ay, mirando como para arriba! ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¡Ay! 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 No creo que esa postura sea muy placenta, hermano. ¡No! ¡No! ¡Mírame, mírame, mírame, Pisoné! Eh... Esto, esto... ¡Mírame! Es que la luz ahora mismo es súper, súper, plástica. Vale. Yo en realidad soy negro, lo que pasa es que no tengo polvo tanto. ¡Ay! 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 ¿Quién está? Genial de los vestidos. ¡Ay! ¡Ay!